¡Eso! No te sientes triste, hermano No llores, dice el Señor No te sientes triste, hermana No llores, dice el Señor A causar tus problemas A causa de pobreza No llores, hermana No te sientes triste, hermano Ahí estaremos Con él en su jardín Caminando por las calles de oro Mi Dios lo ha prometido Ahí andaremos Con él en su jardín Caminando por las calles de oro Y Dios lo ha prometido ¿Cuándo puedo decir gloria a Dios en esta hora? Con este canto Quiero bendecir la vida A mi hermana dile esperanza Aleluya Vamos todos diciendo No te quedas triste, hermano No llores, dice el Señor No te sientes triste, hermana No llores, dice el Señor No llores, dice el Señor A causa de pobreza 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 No llores, dice el Señor No te sientes triste, hermano Ahí estaremos Con él en su jardín Caminando por las calles de oro Dios no ha prometido Ahí andaremos Con él en su jardín Caminando por las calles de oro Y Dios lo ha prometido Señor, ayúdame a ser de un pie Porque un día Señor Terminaré a descargar de oro Aleluya 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 Gracias.